Muy buenas noches damas y caballeros Para mi como siempre es un gran honor, un privilegio Que me otorga la vida cada vez que tengo la oportunidad De presentar artista de la talla de la que hoy me toca presentar Buenas noches damas y caballeros, los del centro, de la izquierda, los VIP, las VIP Lo y las de la derecha, muchísimas gracias por venir a compartir Un espectáculo que para mi como cronista de arte de los premios soberanos Y director de dos periódicos aquí en la ciudad de Nueva York Humildemente me siento totalmente enaltecido Como muchos saben voy a hablar de la artista estelar de la noche Aunque voy a presentar una diva de la canción que va a abrir el show, el espectáculo Pero hablar de Jacqueline Esteves es hablar de una mujer Que tiene falda, tiene pantalones, tiene estirpe Cuando digo estirpe es que tiene todas las cualidades Que necesita una dama para cultivar un escenario En su ausencia, un fuerte aplauso para ella por favor Hay una persona que también, hija de la ciudad más bella del Cibao Central San Francisco de Macorís Están cultivando, bendigiosamente, lo que es las cosas buenas de la bella santa No voy a hablar mucho Vamos y caballeros Voy a presentar una voz prodigiosa Hija del Jaya A, na, ve, y fuerte aplauso para ella Gracias, muy buenas noches Por estar presente aquí, la gente que ha apoyado este evento Sobremanera, gracias, la gente de Bici en España Que se encargan de mi cuidado Gracias por estar aquí, mi familia, Alberto, esposa Parisol, la familia Esteves Que son parte de nuestra también Gracias a los promotores que se encargaron Y elegirme a mí Humildemente, yo estoy aquí para servirle a ustedes Soy del pueblo y para el pueblo Para ustedes y con mucho cariño Espero que les guste La noche estuve conversando con mi cigarrín Me sentí cansada Cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente Y me vi una fumada Y al menos En el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas Que creí que te olvidabas Se las conté todas Mientras que no fumabas Le conversé de mí Y de mis añoranzas Le golpe de tus besos Y de mis esperanzas Le golpe de tus besos Le golpe de tus besos Y de mis lágrimas Le golpe de tus besos Le golpe de tus besos De aquello que vivimos Y que hoy se ha vuelto nada Le dije que no es posible Le golpe de tus besos Le golpe de tus besos Le golpe de tus besos Porque te he intentado Vivir a mi manera Porque me he dejado A parar el trinito Le va a despegar Que hoy no sé si el mundo Que a lo mejor estoy a quemar O que la vida me ha vencido Que he sufrido y he llorado Que he luchado y he reído Y que si no te he ganado Por ser así tan comprensible Solo vivir desesperada En un mundo tan más vivo Gracias Gracias Del pueblo Y para el pueblo A noches tuve y conversar Como un bubis y gallina Y al terminar Santo me queda entre sus pies Y en ese beso triste De ese mundo en que vivo Solo me va a quedar Como un hijo a mí ¡Suscríbete! 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 No sé de qué se planteará. ¡Ay, para lo que se quiere! ¡Ay, esta noche está para eso! Si tiene un problemita con tu marido, llámalo ahora. Y cantaré eso. Llámalo ahora del celular. Sabes, pasé mi tiempo y mi mujer Cada vez estás más lejos Que yo busco más de mí ¿Por qué? Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil Y siempre vas sin recibir Solo tú Eres muy mal dormido Ay, ya, 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 ya. De los momentos más difíciles Hoy sé tú Es el infar Y en nuestro amor Ya no hay secretos Ay, sabe cómo demostros Y venga afuera Nuestros vientos ¡Vamos, dice! Addis ¡Vamos, dice! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! En tu amor a mí Ay, Domi Gracias por haberme encantado, Domi Y si hay gracia, y si hay espalda Ay, Domi Eres lo que ha venido a mí, Ay, Ay, Ay Mi pequeño marisma De un recuerdo, la rutina Ay, Ay, Ay Pensar cada mañana De los momentos más difíciles Fuiste tú, te sentí Y nuestro amor y amor en secretos Sabe todo de gozos Y anda afuera Nuestros tiempos Vuelve, quiero estar contigo Ven y caiga a esta ansiedad Vuelve, sálvame Vuelve, sálvame Que puedo Esos fueron buenos hits, ¿verdad? Yo creo que yo soy así como media ladrona Porque yo no tengo tema propio Me cuesta robármelo de los demás Pero eso no es nada ¿Con qué sigue el DJ? Cuenta las palmas para el DJ Hoy quedamos besando Y grita Por si hay una pregunta En el aire Por si hay alguna duda Hoy quiero confesar Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a vos Como sois Hoy quiero confesar que estoy Algo falso Y al amor Para matar los rumores De aquella esquina Que me guste el perfume De que la vez Y que llevo en el alma A mi quisque Quiero confesar Que soy algo falso De llevar a esa estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino A tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Ay, qué bella canción Si estoy algo triste ¿Quién lo sabe? Si todo el mundo Tiene la canción Hoy quiero confesar Hoy quiero confesar Mi beso de alma Para que sepan todos Como sois Soy un poco de azar Y un poquito de arena Mi madera despierta Soy un poco de azar Y mi guay Soledad y vacío Cuando el bebé El sombra y sentido Se me lleve Hoy quiero confesar Que toda dos mil veces Escuchando las tonas yo me gritaría Que perdí en el cabrido tantas cosas Y yo canto la vida bajo la lágrima